Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar a nuestros jóvenes futbolistas peruanos en Estados Unidos Por la jornada 11 de la MLS NEXPRO, el Austin Fudoclub de Sebastián Piñao Le ganó como local por 3 a 0 al Real Monarch Sporting Club El delantero nacional fue titular por segunda vez consecutiva Ya les avisamos que estos partidos no se realizan por estos lares Por lo que no sabemos de su rendimiento en la cancha Aunque se pudo conocer que jugó hasta los 68 minutos en que fue sustituido Esperando que ya que le están dando la chance de ser titular Aproveche el mismo marcando goles De lo contrario volverá a ser suplente Y la idea original era que suba al equipo profesional en los próximos meses Lo que podría nunca concretarse El partido lo ganarían con los tantos de Valentín Noel y el doblete de David Rodríguez Con este resultado el equipo tejano es tercero de la conferencia a oeste Con 22 unidades y la próxima fecha recibirán al Bacumer Whitecaps el 9 de junio Pasamos a la victoria como local por 5 a 0 De la Atlanta United de David Mejía, su linter de Miami El atacante nacional estuvo en el banco de suplentes Pero en eso a los 60 minutos y esta vez si se pudo ver su actuación por las redes sociales Es así que en un partido que estaba en la bolsa con los tantos de Eric Centeno y Nick Firmino El peruano de 19 años a los 68 minutos asistió al mismo Firmino para que marque el tercero del encuentro Luego a los 79 minutos y a los 90 Luego a los 79 minutos y a los 90 El seleccionado sub-20 marcaría un doblete de goles Tras dos buenas definiciones en el área contraria De esta manera se sellaba la aplastante victoria del equipo de Georgia Esperando que también nuestro joven delantero siga con esta buena racha para que pueda subir al primer equipo Recordemos que ya estuvo entrenando a la par de Luis Abraham con el plantel profesional de la Major League Soccer Durante la pretemporada Con este resultado el equipo de las 5 rayas escala al sexto lugar de la conferencia este con 19 unidades Y la próxima fecha visitarán al Philadelphia Union el 9 de junio El futbolista del Atlético Mineiro Renzo Sarabia habló en la previa del partido anti-Alianza Lima Por la Copa Libertadores de este martes Señalando el objetivo del equipo galo Si, bueno creo que Yalianza es un equipo grande Que imagino que tiene jugadores en distintas posiciones Más allá de las lesiones pueden hacerlo de la misma manera Tienen una forma de jugar también que creo que es muy buena Entonces creo que no va a ser una desventaja Va a ser un partido duro, va a ser un partido fuerte Creo que físicamente va a ser difícil Entonces tenemos que estar enfocados como hablé recién Un error puede costar mucho caro aquí en este partido Entonces, como usted dijo, vinimos aquí a jugar en las finales Enfocados en llevarnos la clasificación para Brasil Y eso va a ir a acontecer mañana No, la gente vino aquí a ser protagonista Obviamente respetando mucho al equipo local Que sabemos que tiene jugadores con mucha calidad Entonces, vamos a estar enfocados 100% en nuestro juego Continuar haciendo lo que venimos haciendo De jugar en un campo contrario Y tratar de agarrar la pose de la bola Y bueno, después con el correr de los minutos Vamos a ir viendo para qué parte del campo llegamos el juego Como se sabe, el equipo de Alianza Lima Sufriría una nueva baja de cara al duelo clave Frente al Atlético Mineiro por la Copa de Libertadores Como se recuerda, el golerón nacional Angelo Campos El lateral argentino Gino Peruzzi Y el volante colombiano Andrés Andrade Están marginados por sendas en lesiones Y si ven el defensa de Carlos Zambrano Llegaría al partido copero El que no lo haría sería el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa Los detalles de las lesiones las trae el peruista deportivo A la ausencia de Peruzzi Andrade Como ya ustedes lo detallaban Se ha sumado la de Gabriel Costa Que no estará el día de mañana Por una molestia En el tendón de Aquiles De la pierna derecha Se está viendo bien Qué es lo que tiene Y se espera Mañana recién En una nueva resonancia que se va a sacar Descartar que sea una ruptura Pero es una lesión que arrastró en su momento En épocas anteriores Y en el caso de Andrade La información que tengo es porque Se habló primero que meniscos Luego ligamentos La información que tengo es que Tiene tres lesiones en una Es decir, donde está comprometido El ligamento cruzado anterior Meniscos y ligamento colateral ¿Cuál es lo particular de esta situación? Que más allá de lo que arrojó la resonancia Es que el futbolista está realizando trabajos En general Así que el tema lo están llevando de manera todavía Pero digamos que esfuerzo no está realizando Esfuerzo no está realizando Pero una situación así Podría llevar incluso a seis meses Mientras que en Alianza son optimistas Que pueda llegar a dos meses Aproximadamente Porque todavía no tienen el tema claro En lo de Andrade Que yo en el proceso de recuperación Y lo que será Peruzzi Es que Alianza todavía no ha definido Si se va a reforzar o cambiar un cupo Puede darse Sí Pero hoy No lo tienen definido Depende de estos dos casos Tras lo escuchado Se entiende Por qué el club Estaría buscando A un futbolista que supla A Andrés Andrade En lo que resta del torneo Closura Ya que el club Le habría bajado el dedo Así lo mencionó El periodista deportivo Mauricio Lórez de Mol Menisco roto Y ligamento Parcialmente roto Entonces Y ojo a Alianza Pasa por la mente De la gente que maneja el club Poder rescindirle el contrato Y dejar un cupo libre Por lo escuchado Habríamos visto Los últimos partidos De Rey Flandrade Vistiendo La camiseta De Alianza Volviendo al partido El martes Con todas las lesiones El Chicho Salas Le hará nuevamente formar Un renovado once Ante los brasileños Donde se asoma Un ataque inédito Con Hernán Barcos Y Pablo Zavac Esperando Tener a dos futbolistas Que puedan chocar Y ganar Contra los zagueros De Aminas Gerais Como se recuerda El club íntimo Necesita imperiosamente Sacar los tres puntos Del local Para seguir peleando Su pase A los octubre final De la copa libertadores Y la novela Por lo de hecho De televisión De la ley 1 Betson Sigue escribiendo Más capítulos Como se los informamos La Federación Peruana De Fútbol A través de su secretaria General Hizo que la comisión Disciplinaria Iniciara Un proceso Contra Alianza Lima Cienciano Deporteo BN Y Melgar Tras una denuncia Realizada Por la propia federación Por no reconocer Que los derechos De esta elección Le pertenecen A ella Exigiendo Que firmen Una declaración jurada En los próximos Dos días hábiles Sin embargo En un vuelco de tuerca La misma comisión De licencias Este lunes Indicó Que se enteraron Por la prensa Que los cuatro clubes Habían sido notificados Con las resoluciones De admisión De procesos disciplinarios Y es que Según explica La misma comisión Disciplinaria Los miembros No dieron consentimiento Ni autorización A la secretaria técnica Para emitir Ninguna resolución Sobre ese procedimiento Y que solo fueron informados De la presentación De una solicitud Por parte de la federación En la que se solicita Medidas disciplinarias Contra los cuatro clubes Y que por esto La federación No cuenta aún De ningún miembro De la comisión Debido a esto La comisión disciplinaria Ha determinado La anulidad del oficio De todas las resoluciones Con respecto A este tema En esta línea La secretaria general De la federación Sabrina Martín Se refirió A este desplante Que les hizo La comisión disciplinaria Lamentamos lo ocurrido E iniciaremos La investigación correspondiente Nos encargaremos De tomar las medidas necesarias Para que este tipo de hechos No se repitan La federación peruana De fútbol Reitera su posición De respeto Sobre las decisiones Tomadas Por los miembros De todas las comisiones Ya que gozan De total autonomía Como la de la comisión disciplinaria Es importante aclarar Que la anulidad De estos oficios No afectará El trámite Ni el procedimiento De las denuncias Presentadas por la secretaría General de la federación Contra los clubes Involucrados Como hemos informado Desde el inicio La federación Es la propietaria De los derechos De televisación De la liga uno Sin embargo Desde finales Del 2022 Clubes como El Binacional Cienciano Melgar Y Alianza Lima Han desconocido Dicha titularidad A pesar de que La federación Ha mantenido Una postura de apertura Durante más de seis meses Para que comprendan Y acepten Este nuevo modelo Por esta razón La secretaría general Solicitó el inicio De este proceso Que ya no podía Aplazarse más La federación No obliga a los clubes A firmar Con 11.90 sports Eso es totalmente falso Lo que se pide Es que Se suscriba A la declaración Jurada Y otros documentos Vinculantes A los derechos De televisión De la liga uno Para recibir Los beneficios Del modelo actual Como son Participar en las Competiciones De Conmebol Esto último Sería la confirmación De lo que les mencionamos En el video anterior Que la federación Habría recurrido A su papi De la Comeol Para evitar Que estos cuatro clubes Participen En la copa de libertadores Osoamericana El próximo año En caso no firmen La famosa declaración jurada Para llenarse Al modelo televisivo De la federación Y de paso meterse A la demanda millonaria Del consorcio La cosa Es que esta guerra fría Entre la federación Y los clubes Se irá librando Más batallas Donde un golpe Casi de muerte Será la medida Cautelar del consorcio Para que a su vez Anule A la de la federación Para que Gol Perú Empiece a transmitir A estos cuatro clubes Y sobre todo Alianza Lima Con lo que el negocio De 1190 E incluso La venta de los derechos De la liga uno A Claro TV Se caiga Y con ello Todo este imperio Y corrupción De Agustín Lozano Por ahora Yo elijo creer No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!